Hola Scorpio, ¿cómo les va? ¿Vamos a ser Scorpio? Tu ex. El ex Scorpio. Bueno, ya agarré este mazo. Siempre elijo, pero lo tengo a la mano, así que se ve que lo elegí de una. A ver, tu ex Scorpio. A ver, ¿qué pasa con el ex de Scorpio? ¿Te quiere? ¿No te quiere? ¿Quiere volver? ¿No quiere volver? ¿Vos no querés que vuelva? ¿No te lo aguantas más? Esos casi nunca están acá, pero hay algunos que pueden ser. El ex Scorpio. Vamos a ver. Quizás salen algunas citaciones. Gracias. Muchas gracias. 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 Ay, Dios mío. Bueno, acá me habla que hay el ex Scorpio. Ay, espera. El ex Scorpio. Me habla de traición. Acuérdense que se puede leer viceversa, ¿no? Traición. Traición y acá tenemos la familia. Y la traición tiene que ver lo que él o ella con otro hombre o mujer. ¿Sí? O hombre, hombre, o mujer, mujer. O sea, acá no hay sexo. Pero sobre todo es el principal motivo que me sale es la traición. ¿Sí? De la pelea. Tomar una decisión. Todo es oscuro. Todo es, eh, hubo muchos, eh, la luna es todo lo oscuro, lo turbio, los secretos. Es como decir, ¿con quién carajo estaba? No sé con quién estaba. No lo conozco. No la conozco. Eh. Y a tu ex lo veo, la veo con una espada en la mano, como encima que es tu ex, eh, está enojada o enojado, él o ella. Se quiere vengar y vos no sabés qué hacer. Algunos se lo quieren sacar de encima y otros se lo quieren sacar de encima porque es como tener espadas casi clavadas, ¿viste? Y otros están esperándolos a sus ex. Scorpio espera a su ex. Pero Scorpio es orgulloso, eh, orgullosa. Le mintieron, lo traicionaron. Ella o él lo supo. Que había sido hace mucho. O se enteraron de que había sido hace mucho. Yo no creo que había sido hace mucho, pero muchos Scorpios se quedan esperando y están sufriendo. Aunque, ¿saben qué? Mis sensaciones, yo tendría que decir ahora si el ex quiere volver. Lo que pasa es que Scorpio es orgulloso y el que creo que no quiere volver, aunque se esté muriendo de dolor, es Scorpio. A ver, Scorpio. ¿Vuelve tu ex? Acá está, no, chicos, es una mujer o un hombre, fuego, una relación clandestina que tenía. Que no veo que se haya cortado. Entonces no veo la vuelta, por lo menos por ahora. Puede ser que el mes que viene esto se corte. Vamos a ver, vamos a ver, Scorpio. Scorpio que tiene todo el peso como de la familia o de la casa. Algunos tienen problemas de dinero. Yo veo que hay comunicación, algunos tienen comunicación. Pero el tipo de comunicación no veo que sea amorosa. ¿Qué pasó ahora, Scorpio? Scorpio sufre. Scorpio es su ex. La pareja, acá me sale, pero como una pareja, era una pareja consolidada o estaban, o lo que lo que querían era compromiso, estaban contentos o contentas, no se imaginan, muchos no se imaginaron algo así. Iban como para una relación cada vez más seria, más seria, de golpe. El sentimiento, ya les dije, hay otra persona. Si van a volver, la pregunta del millón, si van a volver. ¿Vos querés que vuelva alguien así? Vamos a ver. Mirá. Yo, ¿saben qué? Hay un tema de plata, de dinero. No sé si es una casa, si es alguien que se quedó con el dinero. Digo dinero porque la plata no tienen, otras personas por ahí no entienden, pero yo veo problemas en, alguien se quedó con una casa, este, que la tienen que vender o ya la vendieron. No, 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 no creo, porque lo veo como fresco esto. Pero acá hubo mucho amor, o sea, no veo que es una pareja que... Voy a dejar esta acá un minuto. Hoy quiero ver algo. ¿De quién depende eso? Sí, a ver. El ex de Scorpio se cree... Voy a mostrar una por qué es. Esto es la decisión. Haz unas de espada. El ex de Scorpio cree que tiene la decisión de volver cuando se le canta... No, ¿entendés? Cuando quiere. Nadie jode a Scorpio. Sí, no. Hay muchos signos que nadie... Algunos no, 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 como yo, no joden más por él. Pero a Scorpio no lo jode a eso. Ay, claro, sí, si quieren... Ay, yo vuelvo cuando se me canta. Se llama esta. Y encima vuelvo con triunfo, porque me está esperando. Porque está sufriendo por mí. Está sufriendo por mí. Mirá, 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 Scorpio. Es verdad. Muchos están sufriendo. El diablo. El diablo. Dos cartas terribles. Acá Scorpio dice... Ah, sí. La... Carta de la mentira, de ocultar... Esta es el Siete de Espadas. De ocultar, de engañar, de robar. Pero robo así, literal, ¿eh? Yo veo... Escorpios que están enamorados y quieren que vuelva. ¿Quieren? ¿Quieren? A ver. Hay algunos, porque es así, que a pesar de todo esto quieren que vuelva. Y otros, que van a recoger sus frutos. Y, ¿sabés qué? Yo te digo que... Acá había un compromiso. Algunos había familia. Yo me quedo con todo. Se llama... El equilibrio. Y después, ¿sabés qué? No volvéis ni muerta. La muerte. Pero esta no es la muerte de la transformación. Acá, si ustedes ven, si ustedes ven, tiene como una especie de espadas. La espada, la otra. ¿Se acuerdan? La otra que les mostré. Bueno, acá Scorpio está diciendo... ¿Vos tenés esta espada? Yo tengo esta. Antes de volver, ni muerta, se llama. Están los dos. ¡Guau! Intensa la tirada con ustedes, que son intensos, intensos. Intensos. Fuertes muchas veces. Y también el sufrimiento. Vamos a hacer un... ¿Cómo se dice esto? Un consejo para ustedes de hoy. A ver si puede ayudar. Para los que... Uy, miren. Es increíble. Ustedes canalizan solos. No, no. Mirá. Yo dije para... Te juro. Dije para algunos. Dije para algunos. El rayo. Lo tiene hasta oso. La carta de... El derrumbe total. Esto se llama... Hay algunos que no perdonan. Fue... Fue demasiado. Y la verdad que fue demasiado. Yo no digo que por eso no hay que perdonar o perdonar. Pero ¿saben qué? Porque hay algunos que tienen la copa en la mano y perdonan. Pero la mayoría, ¿sabes qué? Acá, esta es la carta. El derrumbe. La muerte y el derrumbe. Bueno, esa está. Ya la vieron. La muerte y el derrumbe. O sea, flaco o flaca, no tenés ni una posibilidad. A mí, esto no me lo hace nadie. ¿Vos tenés ser como ustedes? Scorpio, les mando un beso enorme. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!